Música Seguimos en la revista deportiva agradeciendo a Ignario Garte y a Neftaliz Ruiz el programa que vamos llevando y ahora con un privilegio, yo llamaría bendición a tener un invitado de esta categoría en nuestros estudios miren las fuerzas que tienen ya las redes sociales, que en nuestro departamento de mercadeo Mariseide Crispín, José Alcántara, descubrieron una cuenta llamada Ciego Visionario y les llamó la atención esto es en Instagram, porque decían como un ciego es visionario, o sea, como puede ser pues literalmente así es, y aquí lo tenemos en el estudio, gracias a ese esfuerzo de mercadeo Alberto Carrillo está con nosotros, una persona no vidente, te estoy saludando Alberto, gracias para hablarnos de todo lo que haces, eres psicólogo, triatleta, eres atleta, bienvenido a Revista Deportiva, ¿cómo estás? Gracias a ti y a Revista Deportiva por esta invitación y este alcance sobre todo, no para ver, sino como dices tú para usar las herramientas como un visionario, las herramientas que nos sucedieron para seguir adelante ¿Cómo es esto de que siendo no vidente eres atleta? Empecemos por el principio, ¿cómo se produce tu condición? Bueno, en el 2006 sufro un accidente de tránsito que me dejó completamente ciego salí a una boda para randear y llegué a mi casa a los 4 o 5 días sin ver absolutamente nada Dios, y en el momento me imagino que sentías que el mundo se te venía encima Sí, porque un accidente de tránsito, nadie es escaso un accidente de tránsito o una discapacidad no es como un WhatsApp que tú dices, no lo puedo ver, llega cuando tiene que llegar y las cosas pasan como tienen que pasar Precisamente entonces, ¿cómo cambia la actitud? ¿Cómo te conviertes en la figura que hoy tenemos aquí en el estudio? Que es coach, que vive dando consejos, que vive mostrando cómo superar obstáculos y que además ayuda hasta a empresas con tu ejemplo Bueno, de eso se trata la vida, de usar las cosas que te pasaron, no como una tumba sino como un hueco depende de la conversación que tengas contigo mismo, es lo que tú te digas si te levantas o te utilizas eso que te pasó para seguir adelante hay que mostrar las cicatrices con orgullo, porque nadie llega a la cima sin ninguna cicatriz Eso es correcto, ¿y antes del accidente eras atleta? No, absolutamente no, después de la pandemia, dije yo quiero hacerle algo diferente para mi vida no quiero contar los días, sino que hay que hacer que los días cuenten y así comencé, un kilómetro a la vez Dios te bendiga, ¿y cómo se produce esto? Porque, honestamente, con toda la sinceridad tengo que decir que lo más natural en una persona que le sucede lo que a ti te ha sucedido es simplemente deprimirse y quizás no salir de su habitación y pensar que si la mala suerte, que por qué Dios permitió esto ¿Cómo se produce eso? ¿Qué fue lo que provocó esa reacción tuya? Yo quiero que provocó hacer algo diferente, no ver las pantallas sino hacer que la vida cuente, y yo dije yo quiero tener movimiento en mi vida y le pregunté a un vecino, y yo quiero correr contigo y empecé, no me enfoqué en la meta, ya que no la puedo ver sino me enfoqué en el camino, voy a dar un paso, voy a dar dos y cuando me puse a ver, ya había corrido ya 10 camas y hoy en día acabo de llegar de Buenos Aires, de mi cuarta maratón 42 kilómetros Totalmente Pero he visto en tus redes que no solamente corres también te he visto en montañas nevadas ¿Qué otras, digamos, que aventuras vives? Bueno, aquí me convertí en Capcana hicieron la... hay una franquicia que se llama Ironman Correcto Yo me convertí aquí, la primera persona no vidente en hacer el Ironman de Capcana Recordemos lo que es el Ironman las disciplinas y las distancias que tienen involucradas Bueno, el 73 trata de dos kilómetros nadando 90 en bicicleta y 21 kilómetros corriendo Todos con un guía Todos con un guía Pero el mismo guía Sí, pero eso se trata, la vida de darnos cuenta de que todos tenemos una discapacidad lo que te frena a ti, a mí no me frena y lo que me frena a mí, a ti no te frena y aparte, para todo en la vida siempre requerimos de alguien para cruzar la meta Excelente Así mismo es, la verdad Todos necesitamos de alguien para cruzar la meta ¿Cuáles son esas metas que te has propuesto y que sobre ese planteamiento sobre ese razonamiento has logrado? Bueno, las metas que yo tengo en mi vida son deportivas y a través de lo que me pasó uno con la psicología porque soy psicólogo, como yo lo he dicho y con el deporte para que todas las personas conquisten sus sueños usar lo que te pasó no como un sofá para romparte en el porqué a mí sino usar eso para saltar sobre él e ir por tu siguiente meta Háblame de esas aventuras ya dijiste lo de Capcana y el Ironman ¿Qué otros eventos como ese has logrado? Bueno, primer ciego, primera persona no vidente en hacer el Ironman de Cartagena y quiero haceros muchos sueños ahorita voy a Nueva York a correr mi quinta maratón yo no paro y bueno, seguir inspirando seguir apoyando a las personas a que todos se den cuenta de que la vida, todo te pasa por algo y que usemos el mundo fue reseteado para ti y como digo yo así que empecemos porque todos los que tenían planes todos los que tenían planes para mañana se fueron hoy así que hay que aprovechar la vida que la vida no se ve se siente ¿Crees en Dios? Ah, sí ¿Cómo es tu relación con Dios? Buenísima yo digo que la fe es increíble la fe es como la confianza es como el amor propio no se ve pero se siente y depende de lo que tú te digas es lo que te hace o levantar o caerte Definitivamente ¿Eres psicólogo antes del accidente? No, me gradué estudiando psicología en Colombia y aunque fue muy difícil ¿verdad? saqué mi título muy feliz Como tiene que ser y de ahí he visto en tu perfil que eres coach ¿Cómo te convierte en ese coach que las empresas pueden usar para ayudar a subir su personal? Bueno, hice un proceso de liderazgo en el cual me certifique como coach y justamente uno la psicología, el coach y lo que me pasó ¿verdad? mostrar lo que es la verdadera resiliencia decir cómo trabajar con el miedo cómo salir de tu zona de confort y sobre todo cómo usar todo esto para trabajar el trabajo en equipo el contexto y sobre todo las metas y los sueños de las empresas y de las personas que trabajan en ella ¿Te has preparado como charlista entonces? Sí, como conferencista ¿Cómo conferencista? ¿Qué tiempo toma una conferencia de estas de liderazgo que tú das? Una, dos horas aproximadamente todo depende siempre de las personas la actitud a veces yo digo no, esta va a ser corta y preguntan muchas cosas y ahí trato de solucionar a todas las dudas Estamos hablando entonces de que todo es un tema de actitud tú tomaste una actitud de superar tu obstáculo y convertirte en el ser humano que eres hoy Sí, totalmente yo creo que la actitud es la peor discapacidad la peor discapacidad es la mala actitud O sea, cuando una persona te dice no, yo no hago ejercicio que el tiempo no me da es un tema de actitud Es que el tiempo es algo relativo yo digo que cuando el tiempo cada quien está en su tiempo y está en el momento perfecto porque en una maratón le dan la misma medalla al que llega de primero y al que llega del último Lo importante es hacer hoy tu mejor versión del día Wow En tus redes en Instagram reitero Ciego Visionario te vimos en unas montañas nevadas ¿Me puedes hablar de esa experiencia? Sí, eso fue en la Patagonia justamente esa empresa me escribió a mí no, no puedes hacerlo y yo llegué yo siempre he dicho si se cierra una puerta se abre una ventana o yo trato de abrirla y como la puedo yo voy tocando 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 hasta que yo la pueda abrir ¿verdad? y sigo para adelante y yo le dije miren yo he hecho esto y bueno vamos a hacerlo y justamente fue algo espectacular y eso se trata muchas veces de la vida de no ver tanto ¿verdad? sino sentir más yo tengo una frase que dice ¿qué has dejado de hacer por ver? ¿Qué te decían? ¿Qué no? ¿Por qué? Estamos hablando de la Patagonia eso es casi el polo sur estamos hablando allá en el fin del mundo y me imagino que te decían que no por tu propia seguridad entonces por mi propia seguridad y yo decía no, yo si puedo vamos a hacer algo diferente eso se trata porque una persona con discapacidad puede hacer lo mismo solo que de manera diferente además esa es la verdadera inclusión ¿qué tiempo te tomó eso de la Patagonia? no, lo hice al mismo tiempo que todo ¿pero qué tiempo fue? una hora caminando en montañas nevadas durante una hora sí fue muy cómico muy relajado tomamos agua y todo de glaciar ¿sí? sí, fue muy divertido ¿qué otras cosas piensas que vas a lograr dentro de tu condición y esa actitud de que puedes superarlo? mire, yo creo que la idea es a mí creo que el universo me puso una misión importante y muchas veces le preguntan a un ciego ¿qué hace un ciego con una linterna? aunque yo no pueda ver mi camino sí puedo guiarte el tuyo para que tú llegues a tu cumbre de la montaña porque mi sueño es apoyarte en el tuyo además de estas proezas físicas estás venciendo una proeza mental o sea, estás superando con esa actitud el pensamiento de otros que tienen plenas facultades y no se atreven a hacer la mitad de lo que tú has hecho sí pero yo creo que yo siempre he dicho que sí, soy ciego pero la vista distrae y la visión enfoca y eso se trata de usar las herramientas que te han pasado en la vida para un nuevo momento una nueva estrategia y sobre todo agradece por todo que es difícil a veces nos cuesta mucho valorar lo que tenemos y sobre todo agradecer lo que hoy tenemos hoy en día tu familia ¿cómo ha reaccionado a esta actitud? me imagino que te quisieron cuidar no mi hijo no hagas esto no hagas aquello mira que ahora tú tienes una condición ¿cómo fue esa relación? al principio fue difícil pero como todo en la vida todo cambio es duro al principio desordenado en el medio y hoy es preciso y mágico al final yo creo que mi familia siempre me ha dicho y mi mamá me lo ha dicho todo el tiempo me ha dicho hijo salta que del piso no pasas ciego visionario vamos a buscar esta cuenta en instagram para conocer más de lo que está haciendo alberto carrillo alberto gracias por estos minutos a ti por la invitación y sobre todo a todos y sobre todo hagan de hoy su mejor versión que la vida es un regalo amén así es señores sigan ciego visionario en instagram y esté pendiente porque nuestro canal cdn deporte estará haciendo otras cosas especiales con alberto carrillo hermano te estoy pasando otra vez la mano para darte las gracias porque tu ejemplo es mucho más valioso de lo que uno mismo advierte a ti y a toda la audiencia y vamos para adelante que la vista distrae la visión enfoca y lo único ridículo es no hacerlo wow vámonos no tengo más nada que decir seguimos no no no